Llegó a 70.000 suscriptores. Tengo la necesidad de hacer algo, algo especial, algo diferente, pero no sé qué hacer. Me parece que voy a tener que recurrir a la ayuda de unos cuantos personajes. Bueno chavales, ya sabemos todos para qué estamos reunidos. Especial 70.000 suscriptores. Tenemos que hacer algo que no sea corriente, pero que pueda gustar a la gente. ¿Entendido? Décimo. Sí, sí, todo pillado, todo pillado. ¿Quinto del futuro? Vengo del futuro, sé cómo va a acabar todo. Vale, perfecto. ¿Tenéis ya alguna alternativa? ¿Habéis venido ya con algo pensado? Yo creo que alguna vídeo reacción o empezar a subir spoilers, algo por el estilo, puede triunfar bastante. Yo desde luego lo hago en mi canal y tiene bastante aceptación. Me da a mí que no. ¿Quinto del futuro? A ver, si queréis os digo lo que acabamos haciendo al final. Bueno, pues parece ser que no hay ideas buenas de momento. Pero si te estoy diciendo que sé el resu... A ver, yo había pensado en traer a algunos youtubers y hacer el típico pues especial con pruebas y castigos y así. Lo que pasa es que lleva demasiado tiempo contactar con ellos, acordar alguna fecha, una hora, un sitio, es mucha movida. Bueno, en sí no me parece mala idea. Puedes mandar una carta postal y al tiempo te responderán. ¿Pero qué idea de mierda es esa? Este tío no va a aportar nada en la reunión, te lo digo desde ya. Acabamos siempre echándolo de la re... Oye, ¿y si hacemos un sorteo? Me mola, me encargo yo del sorteo, de hecho. A ver, no me vais a hacer caso nunca. No sé yo si es buena idea dejar que te encargues tú de todo el sorteo, ¿eh? Oye, no. Paso, así paso. Es que está pasando lo mismo que pasó en el futuro y sé que esto no va a acabar bien, así que para andar así yo me marcho. Entonces un sorteo, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué te parece sortear un saludo en el próximo vídeo? No, tío, pero es que de verdad, es que no sé ni para qué te traigo, tío. Es que de verdad, es que vaya mierda de ideas. ¿Y una figura? Ah, demasiado típico. Salgamos un poco de lo clásico, hagamos algo especial, algo que nunca antes nadie haya... Ya está, ya lo sé. Verás. Participar en una videoreacción. A ver, tío, es que no sirves para nada. O sea, vete de aquí, vete de aquí, vamos a hacer un sorteo de alguna figura y a tomar por culo. Vete de aquí, no quiero saber nada más de ti. Encárgate tú de la figura y me la traes. ¡Hala! Vale, vale, vale. ¡Qué especialita aquí el señorita con sus especiales! ¿Eso ha sonado del balcón? ¿Quién cojones entra por el balcón? Hola, buenas. Soy de Correos La Marina. Vengo a traer un paquete a nombre de... ¿Quinto? Eh, sí, sí, soy yo, soy yo. Vale, perfecto. Lo único, el que envió el paquete me pidió que le leyese lo siguiente. Hola, Quinto. Yo ya me he vuelto a mi universo. Estoy seguro de que no te defraudarán mis elecciones. Un saludo. Ah, vale, gracias. Bueno, pues a grabar el sorteo. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un sorteo. Sí, Nakamas. Como especial, 70.000 suscriptores, 70.000 Nakamas. He decidido hacer un sorteo. Es más, tengo aquí ya el paquete. Como podéis ver, es un pedazo de bicho que jodidamente flipáis. Y es que, bueno, o sea, como podéis ver, es que todavía está cerrado. Así que, bueno, voy a abrirlo ahora y vamos a... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué cositas hay por aquí porque estoy seguro de que os van a gustar bastante. Bueno, ya está abierto. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, pues aquí tenemos las figuras del sorteo. Son dos figurones, la verdad, hay que decirlo. El primero es uno de Usopp a tamaño casi real, con, bueno, bastante detallado, como podemos ver. Y un Luffy. Un Luffy, de hecho, con el Red Hawk y... No puedo sortear esto. Me cago en el maldito décimo de los cojones. Sabía que me le iba a acabar liando. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer, joder? Vale, vale, vale. Tengo la solución. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el especial 70.000 Nakamas. Y, como habéis leído en el título, va a ser un sorteo. Es más, un buen sorteo. En cuanto llegué a los 70.000 Nakamas, dije, madre mía, la verdad es que para hablar única y exclusivamente de una serie, de una sola serie de One Piece, y llegar a 70.000 suscriptores para el mundo de YouTube no es nada. Pero para ser One Piece, un tema solo, me parece bastante grande. Y he dicho, canal, pues considerablemente grande, vamos a hacer algo un poco grande. Y así ha sido, Nakamas. He hecho una colaboración con una tienda, con una marca, que vende figuras de One Piece, de Dragon Ball, de Naruto, de bastantes marcas, llamada dbzfreaks.com, como, bueno, os dejaré el enlace y todo en la descripción. Y es que el sorteo, sinceramente, o sea, si ha sido posible, ha sido totalmente gracias a ellos, ya que han sido quienes me han proveído las figuras con las que vamos a sortear, porque si son las, es más de una, Nakamas. Aquí vamos a lo grande. Y bueno, ya que estoy aquí grande, 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 pues bueno, vamos a empezar ya con las figuras, con una de Van Presto, para empezar, marca grandista, ya que estamos aquí con el grande, grandista, ¿de quién? Pues de quién va a ser Nakamas. Estamos hablando de One Piece, ¿cómo no va a estar el protagonista? Entonces, empezamos el sorteo con la figura, probablemente de las mejores que salieron este 2018, esta grandista de Luffy, con la clara sonrisa de Luffy, o sea, la pura representación de Luffy, hecha persona, además tiene, viene con dos caras. Esta es una figura que yo ya tengo, ahora os la enseño. Aquí podemos verla a un tamaño bien grande. Yo tengo esta cara puesta, pues porque me parece, sinceramente, la clara representación de Luffy. Luffy, todo un figurón, así que, Nakamas, ahí va con la primera. Muchos de vosotros únicamente veis el anime, y bueno, ya que estamos ahí en el momento clave del anime, ¿no? Cuando Luffy está enfrentando a Katakuri, una pelea de alta tensión, un tal Snake Man a punto de aparecer, pues bueno, pues la siguiente figura es de nada más ni nada menos que el rival que está enfrentando actualmente Luffy, es decir, Katakuri, otra de marca Van Presto, un figurón también de Katakuri. Este no lo tengo, con lo que no puedo enseñároslo, sinceramente, pero bueno, es una figura considerablemente grande también, que es bastante pro, también de las mejores, yo creo, del año pasado. Venga va, ¿dos os parecen poco? Pues venga, vamos a por una tercera. Y ahora vamos a pensar, vamos a enfocarnos ya un poco en tema de alianzas, Junko, es decir, un poco la razón por la que Luffy fue al nuevo mundo, ¿no? Y bueno, pues gracias a cierto personaje estamos consiguiendo avanzar, estar un poco guiados y todo, y ese personaje es el aliado de Luffy, ¿no?, que hizo que haya llegado, pues, por Dere Rosa, luego Wano, empieza a derrotar algún que otro Junko tarde o temprano, y ese hombre del que estoy hablando es Trafalgarlo, y no un Trafalgarlo cualquiera, un Trafalgarlo Bandai, que si el foco no me jode mucho, bueno, os voy a enseñar primero esta imagen de aquí, voy a quitarle un poco el foco porque si no va a dar por culo. Bueno, vemos que está haciendo el ataque, no recuerdo exactamente este ataque, creo que se llama Gamma Knife, es uno que hizo contra Doflamingo, que no me salía. He alejado un poco el foco porque, como habéis descubierto, luz y plástico no son buenos aliados, y aquí ya vemos a Trafalgarlo, la verdad es que uno de los figurones, yo, mira, yo no soy muy fan de Bandai, todo tengo que decirlo, pero esta precisamente me flipa, o sea, ahí, vamos, esta para mí una de las favoritas del sorteo, desde luego, pero tres no son suficientes, Nakamas, tres figuras no son suficientes. Y bueno, siguiendo un poco con el timeline, un poco la historia que os estoy contando, después de aliados, bueno, pues, ¿con qué fin se ha aliado Luffy a Trafalgarlo? A derrotar a un emperador, ¿no? Un emperador que se llama Kaido, y no os alarméis porque no es una figura de Kaido, todavía apenas hay figuras de Kaido, menos esa que tengo por ahí, pero bueno. Tema Yonkous. ¿Qué Yonkous es el puto amo? Ya está, ¿para qué más? Vamos a hacer descartes. Kaido, bueno, puede ser un poco puto amo, pero ya he dicho que no es. Big Mom, puto amo, puta ama. El siguiente, Kurohige. Pues sí, efectivamente, queda uno, bueno, quitando Shirohige, y es el señor Akagami Nosanx. Un figurón, este os puedo garantizar que es un figurón, porque es el que tengo ahí mismo. Y como podéis ver, es la clara representación del Yonko. Un tamaño también bastante grande, con muchos detalles. Vemos, bueno, obviamente, pues con solo un brazo, eso no es fallo de fabricación, Nakamas. Y bueno, pues qué más decir, sinceramente. O sea, bueno, pues con la capa, estos pantalones que, sinceramente, parecen la Reverse Mountain y yo creo que quieren revelar algo dentro de la serie. Pero bueno, como podéis ver, un gran figurón. Y bueno, pues ya que yo soy el quinto emperador, qué menos que una quinta y última figura. Y es que, jo, la verdad es que un Luffy me sabía poco. Os voy a ser sinceros, un Luffy me sabía poco. Es el protagonista de la serie. Hay que meterle un poco más de protagonismo. Y por eso mismo, aquí tenemos, Nakamas, la última figura de todas de este sorteo de Luffy, que, sinceramente, también es de mis favoritas de Luffy, que mira que hay así de Luffy. Pues esta figura de Luffy con el palo de Skypiea, con los tres sombreros de, o sea, bueno, los tres hermanos, la bolsa, comida, todo, todo. Es una figura que hace guiños a bastantes partes de toda la serie y digna de tener en una buena colección, yo creo. Y bueno, cinco figuras. Me parece que poco no es. Pero claro, obviamente no todos vais a ganar, con lo que estuvimos ahí dialogando un poquillo y pensamos, bueno, pues vamos a hacer algo para que todos salgan un poquito ganando, aunque no sea mediante el sorteo. Y por eso mismo, hemos habilitado, bueno, han habilitado, yo no manejo la web, han habilitado un código de descuento del 5%, que es básicamente el quinto emperador. No hace falta currárselo mucho, no hace falta rebuscar ni tener una memoria increíble. El quinto emperador es el código. A la hora de hacer la compra podéis insertar ese código y tendréis un 5% de descuento. Que diréis, jode, quinto, que poco, un 5% de descuento. Dos cosas, Nakama. La primera es o un 5% de descuento o nada por ciento de descuento. Eso para empezar. Así que bueno, si queréis no hacer nada de descuento, pues oye, ahí a vosotros. Y la otra es que esta página, Nakamas de verdad, ya independientemente de la colaboración y todo, sabéis que me gusta recomendaros buenas cosas y esta página es probablemente la que más ajustados tiene los precios respecto a tema margen de beneficio y tal, pues que las muchas tiendas hinchan un poco el precio. Esta podéis entrar vosotros mismos y verlo. Os dejaré, repito, el enlace en la descripción. Podéis ver todas las figuras que tienen y el precio tan barato que tienen. Que a veces yo, antes de conocerles y todo, me llegué a plantear de si había alguna que era réplica y tal, pero no. Todas son originales. Todas son pues marcas oficiales. Van Presto, Bandai, todas estas. Y son bastante de precio, bastante bajos. Y si ya encima le subáis este 5% de descuento con el código el quinto emperador, pues bueno, Nakama. Pues igual que casi os la regalan. Pero claro, tanto hablar, tanto hablar, pues cojones. Vamos a explicar qué hay que hacer, ¿no? Para participar en el sorteo. Lo primero de todo, el sorteo está habilitado desde ya mismo, desde que estáis viendo este vídeo, está habilitadísimo desde que se ha publicado y durará una semana. Es decir, hasta el viernes de la próxima semana a las 9 de la noche, hora española, ahí queda cerrado el sorteo. Y un día después, el sábado 2 de febrero, es decir, el sorteo termina el 1 de febrero, viernes, pues el siguiente día, el sábado, yo me encargaré personalmente de hablar con cada uno de los ganadores de este sorteo. La forma de participar, muy simple. Tenéis que cumplir unas condiciones muy básicas. La primera de todas, obviamente, estar suscritos al canal del Tito Quinto. La segunda condición, ir ahí abajo a los comentarios y escribir la palabra participo seguido de un correo, un contacto, lo que queráis, no pongáis números de teléfono que los puede ver cualquiera, pero lo que sea, pues una cuenta de Twitter, de Instagram, de lo que sea, para que yo, pues en caso de que ganéis, tenga una forma de contactaros. Y la tercera y última condición, seguir a TVZFreaks, la tienda que nos ha regalado estas figuras para hacer el sorteo, en alguna de las cuentas, ya sea de Twitter o de Instagram. Os voy a dejar también ahí debajo todo, pues por si queréis seguirle y de paso seguidme a mí también en Twitter e Instagram, cojones. Aviso, Nakamas, que la aplicación que utilizo para hacer el sorteo básicamente entra en el vídeo y elige comentarios al azar. Pero si hay más de un comentario de ese mismo usuario, elimina automáticamente, pues considera como spam, digamos, ese comentario y la cuenta, con lo que se quedaría anulado y no participaríais. Así que, Nakamas, no me seáis tramposos, no pongáis dos, tres, cuatro comentarios, porque eso simplemente va a hacer que os anuléis, que directamente no tengáis probabilidades de participar. Y, en principio, ya estaría todo dicho, Nakamas. Estas son las cinco figuras que entrarán en el sorteo, además de ese 5% de descuento que tendréis en la tienda. Y bueno, Nakamas, yo ahora me tengo que ir, que tengo que... Tengo que grabar un vídeo que me ha pedido que haga el quinto del pasado, que colabore para alguna idea de algún sorteo o algún especial o no sé qué. Así que, nada, Nakamas, espero que os haya gustado el vídeo, el sorteo y... Nada, pues muchísimas gracias por verme y conseguir llegar, hacerme conseguir llegar a los 70.000 y a por más Nakamas. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!